Estábamos comentando, Roldán, Porti y yo, que claro, tú eres súper joven y ya has vivido una vida tan intensa que no han vivido muchos adultos. Porque desde muy pequeñito, viajando, yendo a carreras, relacionándote con gente adulta, los que son de tu edad son tus rivales en pista, al final has tenido que asimilar y madurar mucho más rápido que el resto de chicos que igual comparten pupitre contigo en el colegio del que acabas de salir. ¿Lo ves así? Sí, bueno, sí, sí. Al final, motorsport, creo que es un deporte, yo creo que casi todos los deportes, por no decir todos, todos los deportes en los que se compite a nivel profesional y la competencia es de un nivel alto, estás forzado a madurar más rápido. O sea, tienes, por consecuencia de la competencia y la dedicación que tienes que hacer, si realmente quieres ganar, o sea, si estás dispuesto a dar ese extra por ciento para ganar, tienes que madurar y saber, por ejemplo, pues aprovechar el tiempo. Yo en mi caso, desde los catorce combino estudios con, pues por ejemplo, correr en el campeonato de Europa de karting, el mundial y la sube los SKs, que también te quita mucho tiempo. Entonces, ya desde pequeño, digamos que adoptas esa dedicación a tener que estar encima de todo bastante más. Y estábamos comentando antes, al inicio de este directo, a lo que os estáis sumando cada vez más amigos de Dazón, recordad que animaros por el chat con alguna pregunta para Pepe, que claro, este campeonato de Fórmula 3 son solamente 10 pruebas, ya ha pasado la primera, la siguiente es en Australia. ¿Tú ya en esta primera cita has identificado ya quién pueden ser tus rivales? Porque yo creo que tú vas para ganar, ¿no? Tu objetivo es ganar. Sí, claro, el objetivo es ganar. Pero, a ver, yo creo que los, yo sinceramente, yo ya sabía quién podría ser candidato al título antes de empezar el campeonato. Yo creo que ves la parrilla y ya por quien conoces y quién sabes quién es mejor que quién, ya identificas a gente que es capaz de ganar el campeonato. Entonces, aparte, pues siempre, quieras o no, es muy difícil encontrar a alguien que vaya a tener, o sea, un equipo, por decir una manera, que vaya a tener dos pilotos que puedan estar encima juntos todo el rato, ¿no? Pero al final, si tienes el mismo coche, la mínima diferencia te pone por encima o por detrás. Entonces, hay que, ¿cómo lo explico? Yo cuando busco gente que sé que va a ir rápido, miro por los equipos y digo, vale, conozco a este, este sé que va rápido, conozco a este, este sé que va rápido. Es como Prema, este año Prema tiene tres pilotazos, o sea, es así. Pero, pero bueno, hay más de uno, hay más de diez que podrían pelear por el título. Pepe, salta adelante también del coche. ¿Lo habéis notado? ¿El coche va mejor? ¿Cómo está el equipo? Bueno, el que más lo he notado soy yo. Los otros dos se lo han encontrado que va muy bien, pero no, no, que va, el coche este año va muy bien. Creo que, obviamente, aún no lo hemos probado en otros asfaltos, en otras condiciones y, obviamente, no es lo mismo correr en Australia que correr en Mónaco que correr en Barcelona, ¿no? Son condiciones completamente diferentes. Pero la verdad es que el feeling es muy bueno. En el test de Jerez, el año pasado, ya el coche hizo un paso adelante enorme y ahora ha dado otro paso. O sea, creo que ahora tenemos un coche muy, muy competitivo y perfectamente capaz de ganar carreras como hicimos el fin de semana pasado. ¿Pasado? O hace dos. Hace dos fines de semana. Hace dos, dos. Así que sí, sí. Fue muy contento con el coche. ¿Qué es lo más importante, Pepe? ¿Qué le darías más importancia al cambio de, no sé si de pilotaje o de actitud? ¿Cuál es el cambio más importante que has dado del año pasado a este? Creo que lo que más, ya no de, digo fuera del circuito, fuera del circuito, lo que más he cambiado y que creo que más performance me está brindando es el hecho de que no soy rookie y afronto las cosas de una manera muy diferente. O sea, el año pasado las afrontaba como, tengo que hacerlo bien, tengo que bam, 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 ¿sabes? O sea, tengo que impresionar. Y eso me mató al hecho de no centrarme en lo que tenía que hacer. Y este año creo que no estoy tan preocupado por el, tengo que ganar, sino por el, tengo que hacerlo bien y ya vendrá. O sea, y eso es algo que, por ejemplo, en F4 lo aprendí muy rápido porque me di cuenta en F4 rápidamente que si quieres ganar el campeonato en tu primera carrera, me pasó lo que me pasó en Excel, que acabas con un coche, bueno, acabó el coche hecho polvo, desgraciadamente, pero bueno. Y ahí lo aprendí muy rápido. Y en cambio en F3 yo creo que es un cambio tan grande, ya no solo del coche, sino es que el cambio de exigencia que hay en F3 es tan alto que llegas y de golpe te encuentras con algo que nunca te podrías haber esperado. ¿Y su familia se dedica a algo de motorsport? ¿De dónde vino su afición e inicios? Pues, bueno, mi familia realmente no está dedicada a nada parecido con el motorsport. La familia de mi padre, tenemos empresa, pero es de concesionarios de coches y transporte público aquí en Cataluña, así que nada relacionado con el motorsport como tal. Y la pasión me viene de mi madre. Si mi madre veía todas las carreras de F1 y yo desde bien pequeño, pues claro, si tu madre las ve, tú te aficionas también a ello. Y la verdad es que desde ahí a mí siempre me había gustado la velocidad y la verdad es que serían dos, seis, siete años que probé el primer kart en vacaciones de verano. Desde ahí era como, podemos ir al karting, pero no encontrábamos ningún sitio aquí en Cataluña y a los diez, once casi, encontramos un kartódromo aquí, no sé si lo conoceréis, el Issa, Issa de Abay. No está al lado de Momelo. Está al lado de Momelo, bueno, estaba. Ahora ya no está, desgraciadamente. Y nada, ahí mis primeros pasitos. Oye, tu madre es una máquina, ¿eh? Me cae súper bien. Y cuando ganaste le dije a Andreu que por favor, tío, la felicitar, la diera un abrazo de mi parte, porque me parece que es una máquina, macho, ahí contigo siempre a tope. Sí, mi madre es ese. Yo siempre he dicho, el día que mi madre no me acompañe a las carreras será raro, porque creo que ha faltado, en todo lo que llevo, posiblemente ha faltado cinco test y dos carreras, si llega. O sea, claro, mi madre es que ha estado conmigo siempre, 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 siempre. Entonces... ¡Qué maravilla! Sí, sí, muy importante. Una crack. Ha hecho más kilómetros conmigo de los que podemos contar, así que... ¿Se va a ir a Australia contigo? Sí. Sí, sí. Y Yenis también. ¿Cuál es tu idea, Pepe? Supongo que... Bueno, esta es una doble pregunta, ¿eh? Supongo que, obviamente, que vaya bien F3, luego entiendo que el salto a F2 sea lógico. Hay una cosa que a mí me... no me preocupa, pero sí que digo, joder... Claro, es que la F3 ha convertido que hay, creo que son diez pilotos linked to tu Fórmula 1, entre Ferrari, Red Bull, creo que tienes seis o siete pilotos en la F3, o cinco de Red Bull Drivers Academy o como se llame, Red Bull Junior Team. Claro, tú, cerca de Fernando, con A14, bien, pero... ¿Crees que es importante ligarse a una marca ahora en este momento o no? Bueno, siempre es una ventaja, ¿no? Estar llevado a una escudería, ya no por... ya no solo por lo que te puede dar el estar en un Racing Junior Team o lo que quieras, o los training camps o el simulador, pero, sobre todo, en estas categorías la imagen es todo, ¿no? Porque al final es tan caro, desgraciadamente, es un mundo que se mueve mucho por esto, por el dinero. Entonces, las cosas como son, mi familia me está ayudando hasta donde podemos, ¿no? Pero el día que se acabe lo que hay, pues se acaba lo que se daba. Entonces, desgraciadamente, es un mundo así y así de triste, pero... entonces, el hecho de poder formar parte de una academia, quieras o no, y poder decir, sí, no, soy piloto Ferrari, soy piloto Red Bull, soy piloto Mercedes, es igual. Quieras o quieras que no, al final eso, para buscar sponsors es un plus. Y, al igual que lo es, por ejemplo, será 14. Es otra ventaja. Pero, bueno, entonces, ahora mismo eso es una de las prioridades, intentar encontrar sponsors. Así que, si hay alguien ahí escuchando que quiera patrocinar a un piloto de juego en español, pues aquí hay uno. Y, nada, no, al final es... desgraciadamente es así, ¿no? Y el objetivo para el año que viene es F2, pero no de todo depende de nosotros. Así que, ya está. Nada, aprovechar este año y disfrutar. Nada, bien tirada y hay que aprovechar la oportunidad, llamar la atención. Hay muchas empresas españolas potentes, pero hay que empujarlas un poco para que se metan ahí, y al gusanillo del motor. Yo creo que si llamas la atención, sí que te van a apoyar y vas a llamar ahí a la puerta. ¿Cuál es tu circuito favorito para este año, querías? Tengo muchas ganas de correr ahí. Yo siempre respondo lo mismo, casi. Como ambiente, el circuito de casa, sin duda, yo creo que el ambiente que hay en Barcelona es espectacular. Pero vais a Mónaco este año, tío. No te mola, no te... Yo, sinceramente, Mónaco creo que es una carrera que, obviamente, es la que quieres ganar, ¿no? O sea, yo quiero ganar Mónaco. Es así de fácil. Pero si tengo que escoger ahora mismo en F3, no estoy diciendo en F1, digo en F3, ganar una carrera, ficho el rey de casa o ficho el rey de Mónaco, la de casa, sin duda. Sin duda. Pero en Barcelona ya has ganado, en Barcelona has ganado alguna vez, ¿no? En carreras varias, ¿o qué? ¿No? ¿No? Hice segundo en la primera carrera de la F4, salía segundo con dos ruedas nuevas y salía octavo, Dilano, que era para acelerar el campeonato y ya lo había cerrado. Salía octavo con cuatro ruedas nuevas, que tampoco lo entendió nadie. Pues en la salida, el cabrón sale perfecto, cala el primero, cala el quinto y se pone segundo en la salida. O sea, yo me pongo primero y él se pone segundo y digo, tío, esto no puede ser. Le metí ocho segundos al tercero, pero es que él me adelantó a falta de cinco vueltas y digo, tío, no puede ser esto. Pues ahora lo entiendo, ahora lo entiendo por qué quieres Barcelona y vendrá Barcelona.